El concepto de desastre natural se refiere a un cambio que se produce en la naturaleza. A veces se producen daños que suceden cuando se ha realizado una ocupación inadecuada del territorio. Son procesos permanentes de movimiento y de transformación que sufre la naturaleza. Otros se producen por el capricho de la naturaleza. Estos pueden influir en la vida humana. Y es por eso que hoy les traigo los 5 desastres naturales más mortales de la historia. 5. Ciclón Bola En 1970 tuvo lugar un ciclón devastador que azotó a Pakistán Oriental, actualmente Bangladesh. Alrededor de 500.000 personas perdieron sus vidas en la tormenta. Principalmente como resultado de la tormenta que inundó gran parte de las Islas Bajas del Delta del Ganges. El gobierno de Pakistán fue duramente criticado por su manejo de las operaciones de socorro después de la tormenta. Tanto por los líderes políticos locales de Pakistán como en los medios de comunicación internacionales. 4. Ciclón de la India En 1839 una ola de 40 pies causada por un ciclón enorme acabó con la ciudad portuaria de Coringa, que nunca fue reconstruida por completo. 20.000 barcos en la bahía fueron destruidos y murieron 300.000 personas. Esta no fue la primera catástrofe importante que se produjo en Coringa. En 1789 tres ola gigantes provocadas por un ciclón destruyó la ciudad puerto en la desembocadura del río Ángel. La mayoría de los barcos fueron hundidos y cerca de 20.000 personas se ahogaron. 3. Terremoto y tsunami del Océano Índico El terremoto del Océano Índico de 2004, conocido por la comunidad científica como el terremoto de Sumatra-Andaman, fue un terremoto submarino con epicentro en la costa del oeste de Sumatra, Indonesia. El terremoto ocasionó una serie de tsunamis devastadores a lo largo de las costas de la mayoría de los países que bordean el Océano Índico, matando a una gran cantidad de personas a su paso e inundando una gran cantidad de comunidades costeras a través de casi todo el sur y el sureste de Asia, incluyendo partes de Indonesia, Malasia, Sri Lanka, India y Tailandia. Aunque las estimaciones iniciales habían determinado el número de muertes en más de 275.000 personas, sin contar a los millares de personas desaparecidas, un análisis más reciente generado por las Naciones Unidas deja un total de 229.866 pérdidas humanas, incluyendo 186.983 muertos y 42.883 personas desaparecidas. La muestra excluye de 400 a 600 personas que podrían haber fallecido en Birmania, lo que representa muchas más que los 61 muertos que dejan las proyecciones del gobierno central. Si las estadísticas de Myanmar son confiables, el número de muertes ascendería a por lo menos 230.000 personas. El desastre es conocido en Asia y en los medios internacionales como el tsunami asiático. 2. Terremoto de Haití. El terremoto ocurrió en 2010. Fue registrado el 12 de enero con epicentro a 15 kilómetros de Puerto Príncipe, la capital de Haití. Según el Servicio Geológico de Estados Unidos, el sismo habría tenido una magnitud de 7,2 grados en la escala Richter y se habría generado a una profundidad de 10 kilómetros. También se registraron una serie de réplicas, siendo las más fuertes las de 5,9, 5,5 y 5,1 grados. La NOA descartó el peligro de tsunami en la zona, aunque horas después se reportó que un tsunami de mínimas proporciones se registró y mató a 4 personas. Este terremoto ha sido el más fuerte registrado en la zona desde el acontecido en 1770. El sismo fue perceptible en países cercanos como Cuba, Jamaica y República Dominicana, donde provocó temor y evacuaciones preventivas. 1. Inundación del Río Amarillo La inundación de 1931 es generalmente considerada como el desastre natural más mortífero jamás registrado y casi con seguridad del siglo XX con alrededor de 3 millones de víctimas mortales. Las estimaciones del número de personas muertas en el rango de las inundaciones y las pérdidas económicas nos da como resultado de 1 a 4 millones de dólares. Las muertes causadas por las inundaciones incluyen no solo ahogados, sino también las enfermedades, las hambrunas que siguieron y las sequías. Es poco probable que esta cifra haya sido superada. Espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. Suscríbete, dale a like y comenta que es lo que te gustaría ver en el próximo vídeo de Topi5Channel. Un saludo.